La verdad que estamos muy contentos, buenos días, porque hemos de a poquito, ustedes vinieron hace mucho cuando esto era un galpón, y bueno, gracias a Dios, a fuerza de pulmón, con un poco de ayuda de Sedronari, todo eso a nivel nacional, hemos podido ir refaccionando, porque antes no teníamos el agua corriente, ahora la tenemos para habilitar los baños, para la gente que esté más cómoda, y por los talleres y los chicos en realidad, porque viste que los sábados igual tenemos la chocolatada, tenemos la murga, y bueno, es el caudal de chicos, más que nada la leche, así que bueno, ahí adelantando, caminando por adelante y poder seguir trabajando con la gente para poderlos ayudar, en realidad hace mucho cuando ustedes estuvieron, yo tenía 30 familias, hoy ya tengo entregando por cada día, o sea, cena, porque yo hablé con los padres y querían la cena, porque ellos el almuerzo más que más lo tienen en la escuela, era asegurarles la noche, entonces me dicen 117, 119, estoy entregando por día. Bien, nos decías también que tenés un listado de muchas familias que, bueno, las tenés como empadronadas, digamos, en este lugar, pero son cada vez más. Sí, en realidad, yo se me sobrepasó, yo digo, ¿ahora qué hago? Por ahí me angustio mucho por esto, porque es impresionante el que vengan todos los días con un problema distinto, más que nada, me ha tocado últimamente muchas mamás con chiquitos que no pueden pagar el alquiler, que se quedaron sin trabajo, bueno, y trato de ver cómo lo puedo solucionar, bueno, termino alquilando una casa, metiendo una mamá con chiquitos, abuelos, o sea, abuelos de 91 años que me dicen, por favor, dame una mano con mi mamá, porque no tengo dónde llevarla. Entonces uno trata de ver cómo los acomoda, porque en realidad te supera. Me decías que, bueno, brindás los talleres también aquí, bueno, contanos justamente qué es lo que siguen adelante en este lugar. Bueno, nosotros, aparte del comedor, te digo, tenemos contención y abordaje de adicciones. ¿Qué pasa? Estamos en este momento, bueno, nos emprestaron el nido, que es un zoom que hay acá en el mirador, en la cual, porque esto se me hacía chico, entonces le di, exprimos a ver a los chicos qué es lo que querían. Ellos dicen, nosotros queremos armar una murga, así que, bueno, pidiendo tambores prestados por todos lados para poder hacer una murga. Y en el nido, como esto se me hizo chico, meto a los pibes, pues no tienen un profesor que les enseña, preparación física para que no se vayan a desgarrar en los saltos y todo eso, y para que aprendan a tocar los instrumentos que tocaron bárbaros. Estoy contenta porque aprendieron muy rápido.